Hola amigos, bienvenidos a una nueva reseña. En esta ocasión les presento la figura de Superman de la marca McFarlane de la línea DC Multiverse. Esta figura está basada en el copy DC Revealed o Renacimiento del año 2016. Es una figura de 7 pulgadas, realmente se ve muy bien. Bien, vemos aquí la portada trasera del empaque, donde se puede apreciar tal cual del cómic. Viene con una tarjeta, dice, de presentación en la parte de adentro, tiene dos manos intercambiables y una base, muy necesaria en mi opinión, para este personaje. Vamos a sacarlo de su empaque para poder chequearlo y apreciarlo de una mejor manera. Bueno amigos, una vez sacado de su empaque, tenemos aquí una tarjeta de la portada del Action Comic número 1000. Vamos aquí a Superman, es la misma que está en la parte de atrás. Y bueno, viene con una breve descripción, su peso, su nombre, altura, en fin. Una tarjeta de plástico para tenerla y su base. Me gusta que esta base tenga el logotipo de la DC. Vean ahí, es transparente. Este color es mucho mejor para mí, de las que son negras. Y tiene su agarre. Solo sube y baja, no tiene movimiento de izquierda a derecha. Pero bueno, viene además con un par de manos intercambiables. Vean aquí, en forma de puño. Uno más cerrado. Y ahora vamos a ver a la figura. La figura de Superman cuenta con 22 puntos de articulación. Me gusta la estatura que tiene, e inclusive la musculatura es notable en esta figura. Chequeen el brazo de Superman. Vean sus bíceps y tríceps grandes, al igual que sus hombros. La parte abdominal bien enmarcada. Sus cuádriceps, sus piernas también están con relieve de musculatura. El pintado está muy bien. El color típico, característico de este personaje. Esta figura es un poquito más gruesa que las de líneas anteriores de Superman. Me gusta cómo queda el logotipo. Chequenlo ahí. Es un pintado brilloso, que sobresale. Bueno, veamos a ver el rostro. Vean aquí cómo sobresale esta parte del cabello. Un rostro muy bien pintado, muy bien elaborado realmente. McFarlane se ha lucido con esta figura. Vamos a ver sus movimientos en sus brazos. Tiene un giro considerable. Esta gira por completo. Sus hombros también se pueden alzar. Veanlo ahí. Este un poquito más, debido a que la capa está más extendida sobre este lado. Sus codos también giran. Y van de arriba hacia abajo. Tiene articulación en sus muñecas. Gira hacia los lados y también se puede contraer hacia adentro. Tiene movimiento aquí en su cintura o cadera también gira. Y en la parte abdominal también se puede hacer movimientos. Sobre sus piernas se puede estirar. Se puede chequear los boi-jong, que están pintados también de azul. Sus rodillas también se puede doblar. Tiene doble punto de articulación. Ahí pueden ver. Una y dos. Andurecerlo. Sus pies también tienen movimiento. Y aquí, aparte de sus pies, también se puede hacer de arriba hacia abajo. Vean la capa. Es de plástico. Vean cómo ha quedado aquí el molde. Vean los relieves que tiene. No, no. Es una figura realmente muy recomendada. McFarlane ha mejorado notablemente las figuras de la línea DC. Esta licencia que recién ha adquirido. Realmente se está luciendo con la presentación. Más de este icónico personaje de Superman. Bueno amigos, aquí tengo la figura de Superman de la línea DC Essentials. Vemos que la diferencia en el cuerpo es muy considerable. Ya que la línea McFarlane presenta un cuerpo mucho más robusto. Más musculoso. Inclusive la capa sobresale mucho más que las líneas anteriores de Superman de la marca DC. Y bueno, una figura que recomiendo totalmente. Aparte viene con la base que es de mucha ayuda para hacer diferentes poses. Mi parte es todo. Y conmigo será hasta otra ocasión. Chao.